hola amores bienvenidos a un nuevo vídeo de perfumes de dioses o diosas tómate un descanso relájate porque hoy te voy a contar muchas historias en unas porque el dios el dios que traigo hoy ha dejado un reguero de distintas historias mitológicas a su paso y en este caso le hemos bautizado como el patrón de los infieles porque si hoy por hoy tuviéramos una religión politeísta desde luego que éste sería uno de sus quehaceres vamos a hablar hoy del dios zeus zeus júpiter puesto que en la cultura greco-romana es el mismo dios que cambia de nombre pero es el mismo dios hablaremos en zeus zeus es una de las divinidades más importantes del panteón greco-romano puesto que en toda esta religión politeísta zeus rige el destino del universo y tanto de los dioses como de los mortales que habitan en él es una divinidad que está manifestada a través de la luz las nubes las tormentas los truenos y desde luego también se le representa es sentado en su trono en lo alto del olimpo sujetando en una de sus manos en un cetro con forma de rayo y además se le representa con la forma animal del águila el padre de zeus es el titán dios cronos que es el dios del tiempo y su madre es la diosa rea que es la madre tierra bueno pues cuando cronos derrotó asesinó a su padre el dios urano consultó a un oráculo para ver cuál era el destino que a él le deparaba y éste le dijo que sería destronado por sus hijos igual que había sucedido con el dios urano ante esta perspectiva decidió tomar una un remedio drástico para evitar ese cruel futuro y decidió que según tuviera hijos los devoraría de este modo la diosa rea cada vez que tenía un hijo veía como cronos lo devoraba entero y este destino tuvieron de meter era hades y poseidón justo cuando estaba cerca de tener a su siguiente hijo zeus rea decidió engañar de tal modo a cronos para que le diera tiempo a esconder a su hijo zeus nada más tenerlo envolvió una piedra en pañales y se lo entregó a cronos quien sin ningún miramiento de si era su hijo esto lo otro lo devoró entero y mientras tanto rea tuvo tiempo de esconder a zeus en la isla de cronos donde allí dejó a zeus siendo amamantado por la cabra amaltea y cuidado por las ninfas adamantea y cinosura además las gentes de la isla de creta ayudaban a esconderla cualquier rastro de zeus ya que por ejemplo cuando entraba en llanto los berrinches de los niños los habitantes de allí montaban fiestas bailaban golpeaban los tambores sus escudos hacían ruido para que así no se notara la presencia de zeus además como cronos al ser señor también del cielo y de la tierra notaban las vibraciones de todos sus habitantes lo que hicieron fue colgar la cuna de zeus de un árbol para que así no se sintiera su presencia de este modo zeus llegó a la edad adulta y consiguió enfrentarse a cronos vencerlo y con la ayuda de la titaní de metis consiguieron que vomitará a todos sus hermanos volvieron tal cual porque así son las divinidades seguían vivas en su interior volvió al mundo de meter era hades y poseidón y juntos tramaron la forma de entrar en guerra frente a los titanes lo que se llama la titanomaquia se enfrentaron a ellos y los encerraron en las profundidades del infierno en el tártaro desde donde allí nos contemplan a todos bien encerraditos de este modo los dioses se repartieron el gobierno de los distintas partes de la tierra tanto de los cielos los mares los infiernos y distintas regiones luego zeus tomó como esposa a su hermana era la diosa del hogar y de la estabilidad familiar juntos además tuvieron como hijo al dios ares el cual es el dios de la guerra pero luego por supuesto tienen distintas relaciones tanto algunas ella como por parte de él que tiene una gran progenie que es de la que vamos a hablar a continuación por supuesto era siendo la diosa del hogar y de la estabilidad es cierto que es una diosa muy celosa y vengativa no sin razón alguna puesto que zeus es uno de los dioses más promiscuos de todo el panteón romano así que bueno por ejemplo tenemos a la diosa leto que ya hablamos de ella en el vídeo de apolo en el que leto siendo una diosa titánide consiguió escapar de la venganza de era escondiéndose en una isla que no paraba el movimiento y como cuando tuvo a sus hijos tanto apolo como artemisa ellos ya eran dioses y grandes arqueros consiguieron evitarle a su madre leto males mayores también tenemos a almena la madre de hércules almena estaba casada con anfitrión pero por supuesto zeus se encaprichó de ella y para conseguir acabar en el lecho de armena lo que hizo fue disfrazarse del propio esposo de almena a fitrión ella de este modo pasó la noche con la copia de su esposo y después con su propio esposo lo que hizo que ella quedara embarazada de dos semillas diferentes y por parte de el dios zeus concibió a hércules y por parte de su esposo a a cicles para conseguir por supuesto era al cuando se enteró de esta infidelidad también trató de hacerle daño a almena lo que pasa es que la propia sirvienta de almena lo que hizo fue esconderle engañar a era para que no supiera que estaba embarazada y consiguió así llevar a cabo el embarazo eso sí como venganza hacia la propia sirvienta lo que hizo fue convertirla en comadreja después tenemos a danae danae era la hija del rey acrisio y el rey acrisio estaba preocupado por sus descendencias no tenía un heredero varón hijo heredero varón para dejarle todo su reino por lo cual solamente tenía hijas claro decidió consultar al oráculo este oráculo le dijo que no se preocupara porque iba a tener un heredero varón pero que vendría por parte de su hija danae que tendría un hijo o sea su nieto eso sí también el oráculo le dijo que también este nieto sería la causa de su propia muerte esto desde luego se salía de sus propios planes por lo cual decidió encerrar a danae en lo alto de una gran torre y le puso una guardia muy fuerte para evitar que cualquier hombre se acercara a ella también tenía sirvientas que la vigilaban día y noche claro pasó por allí zeus y dijo uy qué muchacha tan hermosa con cómo puedo hacer yo para pasar la noche con ella y zeus se convirtió en lluvia dorada que cayendo sobre la querida danae la dejó embarazada de este modo cuando anfitrión acrisio perdón cuando acrisio se enteró de que danae estaba embarazada decidió y claro por los medios que había sido puesto que le contaron que zeus había llegado en forma de lluvia dorada no se atrevió a hacerle daño ni a danae ni a su hijo perseo cuando dio a luz puesto que temía que el dios zeus se vengara de él mismo por lo cual cuando danae tuvo a su hijo lo que hizo fue tomar a perseo meterlo en un arca lanzarlo al mar y que fuera el destino el que se encargara de su nieto de tal modo que zeus decidió pedirle ayuda al dios poseidón para que pusiera el arca de perseo donde estaba perseo a salvo de las terribles aguas y ahí por lo menos se salvó finalmente perseo mató a crisio accidentalmente en una competición de jabalina después tenemos a la princesa yo yo era una hija de rey preciosa muy bonita de la que el dios zeus se había encaprichado y pasaba algunas noches con ellas resulta que en una de esas noches casi los pilla la diosa era que había salido en busca del dios zeus a ver dónde se había metido justo en ese momento para evitar la ira de era si lo pillaba con yo decidió convertir a ello en una hermosa ternera cuando la vio junto a zeus ella pensó aquí hay princesa encerrada y decidió decirle a zeus regálame esa bonita ternera zeus no se atrevía a negarse y le entregó a ello convertida en ternera a era al menos no la hizo filetitos del momento decidió encerrarla en una cueva donde le puso a un monstruo para vigilarla zeus un poquito sintiéndose culpable y demás trató de liberarla mandó al dios hermes a matar al monstruo que vigilaba a ello para que ésta así fuera liberada y la liberó pero aún así no la liberó convirtiéndola nuevamente en humana sino que la dejó como ternerita por ahí suelta y era queriendo evitar que volviera a los brazos de zeus mandó a una serie de tábanos a encordiar a la pobre y o que fue caminando caminando siendo incordiada por estos insectos hasta que llegó a egipto donde terminó como sacerdotisa de la diosa isis por lo menos le quitaron los tábanos también tenemos a metis metis es una historia muy curiosa e interesante porque metis es una titánide y se la considera en las distintas historias mitológicas como la primera compañera de zeus fue además quien se encargó de ayudar a que cronos vomitará al resto de los hermanos de zeus ahora bien resulta que metis le vaticinó a zeus que ella engendraría a una hija que sería quien destronaría al propio zeus como aquí no nos andamos con chiquitas zeus cuando le hizo este pronóstico le dijo de eso nada y devoró a metis eso sí metis ya estaba embarazada y el feto de metis quedó intacto en el interior de zeus y se siguió desarrollando que sí que ya lo sé pero esto es mitología entonces el feto que había engendrado con metis se siguió desarrollando dentro pero dentro en la cabeza de zeus y zeus empezó a padecer terribles dolores de cabeza de tal modo que le pidió a efecto que cogiera su hacha y le abriera la cabeza para quitarle los dolores de cabeza niños no hagáis esto vale y según le abrió la cabeza de ella salió la diosa atenea ya con armadura armas escudos y llamar mayor cita así que ole ahí está la hija de zeus por ahora no se entiende no se sabe de ninguna mitología donde atenea le haya destronado oye pero mujeres al poder tenemos a calixto esta historia también es un poquito más triste puesto que calixto es una hermosa cazadora que pertenece al cortejo de la diosa artemisa claro hay que saber que para pertenecer al cortejo de artemisa sus cazadoras o sus adoradoras lo que hacen es jurar conservar su virginidad y mantenerse alejadas de los hombres qué pasó que en uno de esos días resulta que zeus se fijó en esta hermosa calixto y la forzó la violó y la dejó embarazada calixto trató de ocultar a artemisa lo que había sucedido puesto que sabía que no le haría ninguna gracia efectivamente tarde o temprano se enteró de lo que había sucedido y artemisa no perdonándola la convirtió en osa y la expulsó lejos ella caminó se exilió y aún así pues dio a luz a su hijo arcas que finalmente fue fundador de la estirpe de los arcadios a la muerte de calixto zeus sintiéndose culpable por lo que había sucedido la recompensó transformándola en la constelación de la osa mayor también tenemos a leda no te has cansado a un diamante se espera que no hemos terminado le da es una historia muy larga que vamos a resumir puesto que con leda comienza es leda está relacionada con el comienzo de la guerra de troya así que imaginaros si es largo bueno pues es otra de esas historias que cuentan en la que el dios viola a una mujer puesto que le da era sumamente hermosa caminaba por ahí se sentó a descansar y de repente el dios zeus convertido en cisne blanco llegó se posó sobre ella y la forzó resulta que justamente ese día leda también había tenido relaciones con su esposo y se quedó embarazada por dos partes que sí que sí que no son gatos pero estas cosas pasan en las mitologías se quedó embarazada tanto de su esposo como del dios zeus y tuvo los hijos a la vez por un lado tuvo a los hijos de su esposo que se trataban de espera elena no 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 se trataba de climenestra y castor lo tengo apuntado para no olvidarme de los nombres por parte de su esposo tuvo a climenestra y castor y por parte de la semilla de zeus tuvo un hermoso huevo blanco del que salieron los gemelos elena y pollux finalmente los castor y pollux fueron también convertidos en dioses y dentro de la mitología y la constelación ya los veremos y por último por supuesto en el mundo greco-romano daba igual si te enamoradas de hombre o mujer porque aquí libertad al poder y por supuesto Zeus uno de sus amores masculinos más nombrados es ganímedes ganímedes era un hermosísimo y joven príncipe troyano del que se enamoró perdidamente y por supuesto quería tenerlo entre sus amantes qué es lo que hizo Zeus se convirtió en un gran águila que es el animal que le representa y lo raptó se lo llevó hasta el monte olimpo donde lo convirtió en inmortal para que así ganímedes no perdiera un ápice de su juventud y de su belleza y por supuesto para disimular frente a la diosa era lo hizo su copero y a ratos le servía vino como que por las noches le consolaba por supuesto bueno no tuvieron hijos digo por supuesto pero ya vemos que si una mujer puede tener un huevo de la relación con un dios como no va a tener hijos de un hombre o abriéndole la cabeza no 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 tuvo hijos con ganímedes bueno madre mía no me diréis que no es un dios promiscuo infiel que no me extraña que la diosa era tuviera más actividad buscando a sus amantes que haciendo sus quehaceres madre mía madre mía para que pase un ratito de aburrimiento ya me diréis vosotras si pensáis o vosotros en algún perfume que os recuerde a este dios yo cuando recibí este perfume dije wow es pura imagen de lo que es la cultura romana fíjate en el perfume de electimos es alucinante es un perfume potente que para mí está un poquito más del lado de la perfumería masculina la reseña también te la dejo por abajo este perfume se llama rodante pero lo chulísimo por supuesto su aroma pero y la imagen si te fijas en la parte alta del perfume lo que vemos es como el mango de las espadas romanas aquí tenemos la parte que nos recuerda muchísimo a esa imagen y por supuesto tenemos la imagen del emblema de un águila que nada más verlo desde luego parece un perfume creado para la divinidad del dios zeus y qué perfume le daría y es un perfume comercial a este dios que lo que le gusta es conquistar que no se resista nadie pues mira le vamos a dar un perfume que es pecado total entre los perfumes masculinos y diría que es pur xs night aquí lo tenemos que os voy a decir porque tiene notas que entre ellas hay aromas que son súper afrodisíacos que ya sabéis que hicimos el tema para él y le voy a preparar un perfume de una un vídeo de perfumes afrodisíacos para hombres no lo perdáis tiene jengibre ginseng cacao canela mirra caramelo sí sí es un perfume masculino pero que puede ser totalmente comestible no te lo pierdas porque es completamente delicioso delicioso amigos no os perdáis este perfumado así que bueno amigos espero que os haya gustado descubrir conmigo no sólo perfumes sino también esta pequeña historia de la mitología ya me contaréis qué os parece este dios tan especial que es el más importante del olimpo como conclusión yo diría que parece la excusa perfecta para aquellos que dicen si un dios no puede resistirse a ser infiel como voy a hacerlo yo amigos un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto